¿Qué tal amigos? Estamos una vez más de regreso en esto que se llama Poesía Viva desde Chicago. Bueno pues, ocurre que después de una gran ausencia, de pronto, el destino hace su parte y caprichosamente nos cambia el rumbo de lo que, ingenuamente, le habíamos dado a nuestras vidas como rumbo. Así no más de ya resulta que nos encontramos en alguien que no somos nosotros, pero que, curiosamente, ni siquiera conocemos. Al primer sonido de su voz, nos giramos inmediatamente para ver de quién se trata. Buscamos y sabemos que solo hace falta reconocerle desde el pasado. Que quizás en otras vidas estuvimos juntos y que lo único seguro es que somos nosotros en el cuerpo y en el alma de él o de ella y que, además, somos almas gemelas. De vez en cuando Sin darme cuenta, me vuelvo un caminante tardío, enajenado de tus pasos y aún me saben a miel aquellos besos cercanos. Cada luna nueva me voy vaciando de ti. En luna llena te aparcas en mí y en luna menguante te me escurres a la sombra. Va y viene conmigo aquel roce como van las olas a la playa y me revientas, como recuerdo, y se me eriza la piel en una tarde desteñida donde estamos tú y yo solos. Al calor de un beso, el avatar de tu pecho se rehúsa sin voluntad y a merced florida de unos labios conspicuos y de unas manos letales que recién les nacen bocas en los dedos, en el regazo donde tu vientre se hace sol. Eres pensamiento, momento, habitad, renuncia, ultimátum, fijación, mirada de ayer, recuerdo de otros tiempos. Mientras nos acercamos trascendidos, alumbrados, más allá de la tibieza y con los ojos cerrados por donde se nos asoma la lumbre. Mi barbilla se baila un valse entre tus hombros y tu cuello. Y además cae a tus muslos convulsos. A mí se me regocijan pequeñas dosis de quietud debajo de la lengua, donde hay raíces perenes que mueven nuestras manos y se nos escapa un abrazo que se hace caricias. Humo tatuado. Se multiplican los latidos. Quisiera atrapar el sueño con un aro mientras te acerco. Me acerco, aun cuando este deseo me fermenta, me embriaga y me lleva contigo. Escurrido, líquido, desesperado, tibio y a la espera de ti. Así, cuando vas y tomas la ducha mientras yo, yo te espero y me pierdo entre nubes a tu regreso. Muchas gracias, amigos y amigas. Juanjo López desde Chicago, Illinois. Un abrazo.